Y no sé que no veré Las huellas en el arena Y ya es 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 Hay gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se distrazan de intuición En una voz tu voz esconde En una voz tu voz esconde Y yo sé qué tal es Tú nunca escuché mi canción, yo sé Y yo sé qué tal es Que siga un salvo así No va a voltear mi aspiración Mientras siga un salvo así Mientras siga un salvo así Mientras siga un salvo así Mientras tenga que cambiar la naturaleza Porque cada canción me ha perdido Mientras siga un salvo así 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 Gracias.